Los buses de la cooperativa Ciudad Machala no han salido a laborar precisamente precautelando la vida y el bienestar de nuestros conductores. Además, nosotros ya no somos transportistas, nosotros estamos ahora como pueblo en vista de que estas medidas económicas que nos decretó el gobierno nos conlleva a todos a una paralización en vista que no hay las compensaciones y si sube el diésel, la gasolina, todo va a subir. Con Ciudadanos, la culpa no es de los transportistas. Mejor analicemos la situación que estamos viviendo a nivel país y nosotros desde el momento nos declaramos ya no transportistas, nosotros vamos a continuar como pueblo, señores. Nosotros también somos ciudadanos ecuatorianos y no podemos salir a laborar, a enfrentarnos a nuestros hermanos ecuatorianos y peor aún, a brindar un servicio deficiente y cuando al final del día usted llegue a poner diésel, inclusive quede debiendo porque el diésel nos subieron en un 125%. Eso es Ciudadía Machaleña, quisiera que nos entiendan, nos comprendan. Nosotros también somos ciudadanos y desde este momento nosotros no somos transportistas, también somos pueblo para que vean que a todas nuestras familias también nos afectan estas medidas económicas.